...que solo se podrá construir con esas coordenadas siempre y cuando recordemos lo que ha sido la historia de la democracia en nuestro país. Desgraciadamente tenemos que decir que en nuestro país es más fácil ser Billy el Niño que Marcos Ana. Billy el Niño no ha pasado ni un solo día en la cárcel. Marcos Ana pasó más de 25 años en la cárcel por luchar por la democracia en este país. Por eso tenemos una serie de propuestas que hemos recogido, que han sido demandas clásicas del movimiento por la memoria histórica y que han sido demandas que todavía no están satisfechas. Por ejemplo, creemos que es absolutamente imprescindible una condena oficial del franquismo por parte del Estado y desde luego el reconocimiento de todas las personas que lucharon a favor de la democracia tanto durante la guerra civil como posteriormente en la lucha antifranquista y en la lucha contra la dictadura de Franco. Nosotros creemos también que tenemos que tener ejercicio como pueblo a la transparencia y conocer la verdad y para eso es necesario que se hagan públicos los archivos de la policía, de la iglesia, del ejército, de los tribunales para dar cuentas de lo que ha sido la represión en nuestro país y poder resercir a las víctimas de las torturas, a las víctimas de las vejaciones, a las víctimas de la vulneración de los derechos humanos tomados, hechos y realizados por parte del franquismo y que aún hoy permanecen con total impunidad. Y desde luego también necesitamos, con algo que ha sido más noticia en los últimos años, sin embargo sin una resolución totalmente satisfactoria, que es la necesidad de que el Estado reconozca e investigue el robo de bebés durante el franquismo y el robo de bebés posteriormente para que se pueda también las familias tener toda la información relativa a ese saqueo de personas, a esa utilización impune que se había hecho con la complicidad de muchos actores políticos, incluido desde luego la iglesia católica. Y por lo tanto estamos reclamando ese derecho, las víctimas tienen que ser reconocidas, están reconocidas las víctimas de ETA, están reconocidas las víctimas de la tentada de la Tocha, de todos los sitios, pero lo que no está claro es por qué no reconocen a la víctima del franquismo, ¿por qué? Porque entendemos que el gobierno todavía sigue siendo franquista, clarísimamente, todavía le queda la caspa esa terrible a una parte de la población que todavía no se lo quita de encima, y creo que hay que denunciarlo, porque queremos ser un país totalmente libre, diferente. Es que esto no es una cuestión de partidos políticos en concreto, ni tampoco de organizaciones, de asociaciones de víctimas, debería de ser una cuestión de Estado, como en todos los países en donde ha habido una ruptura con los regímenes dictatoriales anteriores. Estamos en una situación absolutamente anómala en relación al resto de países europeos y occidentales, porque no hubo una ruptura. En este caso lo que tenemos es un negacionismo de Estado, se está negando la historia de nuestro país a las futuras generaciones. Por eso somos jóvenes los que estamos reivindicando hoy aquí, junto con Julián, que también es joven, en el espíritu, porque lo que buscamos es un proyecto de futuro, y un proyecto de democracia no puede sustentarse sobre miles y miles de fosas comunes. Por lo tanto, desde Unidad Popular, Izquierda Unida, tenemos muy claro que queremos construir un país nuevo, y un país nuevo, democrático, que sepa reconocer a todas aquellas personas que lucharon por los derechos y la dignidad de las gentes más sencillas, de las gentes humildes, de las gentes trabajadoras, y que se enfrentaron, sin embargo, a la hostilidad y a la beligerancia del fascismo, del franquismo, y que ahora mismo, evidentemente, juegan con la complicidad de administraciones públicas y partidos políticos que siguen manteniendo a esos héroes de la democracia en las comunidades. ¿Qué le vamos a hacer si al abrir luz? Vemos con claridad el nuevo país que queremos. Estamos solos en la pelea contra esta realidad, solas y solos, por querer ser como somos, por querer imaginar otro país. Un país sin terrorismo machista, un país con una banca pública para su gente, un país sin privilegios para sus políticos, ni puertas giratorias, ni suelos astronómicos, ni nada. Un país con sanidad universal y educación pública, un país con un poder judicial independiente, un país de libertades sin mordazas, con una ley de trabajo garantizado, un país en el que se puede elegir la jefatura del Estado, un país verde, limpio, sostenible, un país de naciones, diverso y solidario, laico y pacifista. Un nuevo país. Puede parecer que nos hemos quedado solos. Pero no lo estamos. Somos la gente común, trabajadora, rebelde. Somos los de abajo, los que no se conforman, las que nunca se resignan. Y si somos como somos, es porque venimos de donde venimos. ¿Qué le vamos a hacer si a cerrar los ojos nos emociona a los mismos recuerdos? Una misma actitud y un mismo lenguaje, frente a los problemas de cercares del pueblo. ¿Un fascismo fue el que nos dice? ¿Cuándo le dobles iba a abrir, a un abierto, a un abierto, a un abierto, a un abierto? ¿Qué le vamos a hacer si al abrirlos? Vemos con claridad el nuevo país que queremos.